Hola que tal queridos vedores, ya pude ver por fin la película Quiet Place, un lugar tranquilo. Primero que nada, me gustó mucho, tengo una pequeña queja nomás, esta película está dirigida por John Krasinski, casi todos los conocemos a él por participar en la serie The Office, la versión estadounidense, cuando yo lo veía en The Office y también cuando lo veía actuar en otras películas, como que mucho no me convencía, yo lo veía como muy forzado, porque él quería despegarse del papel de Jim Harper, el que hace en The Office, pero todo cambió con esta película. La cual creo que en esta película hace un muy buen papel y creo que acá logra despegarse por completo del papel de Jim Harper de The Office, lo cual es una acción bastante admirable. A mí lo que me gustó de la película es que es una película distinta y hace un excelente trabajo con el silencio, lo cual es al mismo tiempo muy arriesgado, es una decisión muy pero muy arriesgada y valiente también. Hoy en día, siglo XXI, hemos vivido películas en las cuales hay, bueno, explosiones, CGI, eventos especiales, de todo, ¿no? Y la verdad que ver esta película para mí fue como una bocanada de aire fresco, porque uno puede estar tranquilo, si bien hay partes que te dejan muy tenso, ver esta película es ver una película diferente, lo cual para mí eso fue muy bueno. Otra cosa que me gustó de la película, la cual creo que es la mejor que está en esta película, es Millicent Simons y hace el papel de la hija mayor. Bueno, Millicent Simons es una chica, una niña que es sorda y que por lo que tengo entendido le enseñó a todo el equipo de rodaje, a todos los actores, el lenguaje de señas. Esta chica no es sorda de nacimiento, sino que tuvo un problema médico, cuando tenía un año ella tuvo sobredosis de medicamentos, lo cual le produjo esta sordera, ¿no? Ella quiso ser siempre actriz y la verdad con esta película ella se luce mucho. El principio me gustó mucho, sin embargo, el final no tanto, y ahora voy a decirlo más claro. Antes que nada quiero decir otra cosa, esta no es la primera película en la cual actúa un sordo, un personaje sordo. Hay otra película que fue muy famosa en los 90, se llama Los hijos de un dios menor, está patronizada por William Hart y Marlene Matlin. Marlene Matlin es una actriz también sorda que se ganó el Oscar por esta película. Es un peliculón, es una película muy famosa de los 90, hoy en día está bastante olvidada. Marlene Matlin también apareció en Seinfeld, es una de las novias de Sherry. Tengo un problema con esta película que es el final lo veo muy como cliché, ¿no? Y si uno se da cuenta en la película, cuando está la madre protagonizada por Emily Blunt, la madre en un momento se da cuenta que están por llegar los monstruos y, bueno, se escucha el sonido de la escopeta, ¿no? Y ahí pantalla en negro. Bueno, ese final es muy cliché en Hollywood, creo que ya está bastante en vencimiento, ¿no? Y me di cuenta del final cuando, después de la película, cuando salen los créditos, que ahí se producía por Michael Bay. Creo que ese final es muy Michael Bay. Ojo, no tengo manera de probarlo, ¿no? Pero ese final me sonó mucho a Michael Bay y creo que ahí dije, bueno, ahí entiendo todo, ¿no? La película es muy buena, te pone muy nervioso en ciertos momentos. La parte del anciano que está en el bosque y, bueno, empieza a gritar, ahí te pones muy nervioso. También cuando Emily Blunt está por dar a luz al hijo, la está persiguiendo el monstruo, también te pone bastante nervioso, diría yo. Y, bueno, eso es por culpa del silencio, ¿no? También. Una cosa que dijo John Krasinski es que en esta película él se basó mucho en Tiburón. Porque en Tiburón él decía que la gente se asustaba con cosas que no le mostraban. Esta película cumple ese rol, ¿no? No te muestra nada y así te da mucho miedo, ¿no? Es un muy buen debut como director de terror, ¿no? De Krasinski él ya había hecho otras películas antes, si no me equivoco había hecho dos. Creo que una era los haulers y otra era entrevistas con gente repulsiva o algo así. Películas normales de montón, pero en esta película creo que Krasinski como director se luce. Y también como actor, por supuesto. También había dirigido capítulos de The Office, pero no creo que tantos, creo que dos o tres. Se está conversando ahora sobre el tema de si hay una secuela o no. Creo que nos quieren mostrar el origen de los monstruos, no creo que haga falta. Creo que el misterio de los monstruos y cómo llegaron a la Tierra no hace falta explicarlo. Es más, creo que esa es su esencia. Hacer una película con silencio uno va a pensar que la película va a pasar lento. Pero no, todo lo contrario, la película pasa muy rápido. A medida que pasa la película te llena más de tensión. Queridos veedores, véanla que les va a gustar mucho. Así que bueno, queridos veedores, esto fue todo. Que tengan buena semana. Hasta luego.